Es una de las imágenes de postal que podemos tomar en cualquiera de los miradores del Parque Nacional del Teide, pero si miramos un poco más cerca nos encontramos esta otra estampa, parajes totalmente vandalizados. Es solo un ejemplo de las infracciones contra el medio natural que se cometen en Tenerife. Es vehículo que se mete en zonas protegidas, en zonas donde no pueden estar, acampadas en espacios naturales y otro tipo de actividades prohibidas. Pero todavía hay más. De 120 multas en el Teide, pasamos a 35 en la Caleta de Adeje, 18 en la Reserva del Pijaral o 5 en la del Chingero. Todo en solo seis meses. Desde el Cabildo quieren dar publicidad a estas sanciones para crear conciencia. Estamos intentando hacerlas públicas también, señores. Las sanciones prohibidas no van a quedar impunes. Estamos trabajando con todos los medios, con el CEPRUNA, con la Policía Canaria, con las policías locales. Con nuestros agentes medioambientes. Vigilancia y contundencia contra quienes dificultan la protección de los paisajes de la isla.